769.385.216 pesos es el monto final que se recaudó este año en las jornadas por la rehabilitación. La cifra es casi 25 millones de pesos superior a la que se anunció el 25 de noviembre cerca de las 4 de la mañana, cuando entre angustia y alegría se daba por superada la meta de este año, de 720 millones. El monto final incluye donaciones de última hora y alcancías que se han ido recuperando con los días. El Club de Leones Cruz del Sur que organiza las jornadas agradeció la generosidad de los magallánicos y destacó el alto nivel de aporte por persona que supera al promedio en el resto del país. El aporte de los magallánicos bordea del orden de los 5.000 a 6.000 pesos por habitante en la región, destacándose por supuesto por venir con más de 11.000 pesos por habitante. Este año por venir se destacó mucho, pero sin dejar de decirlo, que todas las provincias estuvieron altas en su monto por habitante. Hoy en día sí siento del fondo del corazón que todo lo que trabajamos, todo el esfuerzo que hicimos desde julio, valió totalmente la pena y las personas, la comunidad respondió como nosotros esperábamos. El resultado de la campaña deja a la Corporación de Rehabilitación en buen pie para la operación de sus tres centros en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales y también para acometer el próximo desafío, levantar uno en Puerto Williams. Puerto Williams está en este momento en confección de bases, bases administrativas, los dineros están, está el terreno, está todo listo para llegar, buscar la empresa que tiene que construir. El presidente del Club de Leones dijo que la meta del 2019, tal como ocurre todos los años, se va a determinar calculando los costos operativos de los centros, por lo que podría ser menor a lo recaudado en esta campaña.